Un buen partido. Un pedido listo, Jess. ¿Patatas y salchiches? Creí que te pedí un sándwich de queso y una ensalada. Gracias, Cal. Hogar dulce, hogar. ¡Hagas! ¿Te has vuelto a confundir? Oh, Dios mío. Es la número dos. Hola, que aproveche. Madre mía, me han cambiado la graduación y prácticamente no veo. No te preocupes. ¿Puedes llevar esto a la mesa, ¿sí? Claro. Por aquí. Vale. Disculpe, pero estoy esperando. Lo siento mucho, señor. De acuerdo. ¿Qué desea tomar? Hamburguesa doble con patatas y extra de pepinillos. Magdalenas y un refresco gigante. Ya conoce nuestra política. Si no está en la carta, no lo podemos servir. Pero este negocio es suyo. Lo siento, era la regla de mi abuelo y si a él le iba bien, también me irá bien a mí. Oh, mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Te sirvió el trabajo con el que te ayudé? He sacado sobresaliente matemáticas. Sí, eso es genial. ¿Por qué no lo celebramos con leche y brownies de chocolate? Jess, no mires ahora, pero creo que tu ex vuelve a estar en la tele. ¿Chase? Un novio del instituto no puede considerarse un ex. Con el padre de Wesley ya es suficiente. ¿Vuelven a poner el vídeo de Chase del séptimo partido? Oh, siempre igual. Tras perder el séptimo partido de la serie, muchos culparon a Chase Taylor de la derrota. Antes un jugador a estrella, Taylor es ahora un hombre sin equipo. Y todos nos preguntamos si lo contratará algún equipo a solo dos semanas de que comience la nueva temporada. Me siento mal por ese chico. Oh, vamos. Chase, solo una pregunta. ¿Has superado el hecho de que regalases la victoria en el séptimo partido? Sí, lo siento mucho por mis fans y mis compañeros, pero ya estoy pensando en la próxima temporada. Su novio de supermodelo no parece muy contenta. ¿Te preocupa tu próximo contrato? No, en absoluto. Vaya, la prensa no deja de acosarlo un minuto. Sí, es cierto. En eso consiste el deporte o te tengo. ¿Cómo le gusta ser el centro de atención? Chicos, gracias. No más preguntas. Sigue estando genial. Restaurante vacío, personal pegado a la televisión, Wesley nos llevamos la comida a casa. De acuerdo. ¿Seguro que hoy puedes salir antes del trabajo? Como tú dijiste, soy la dueña. Genial. ¿Podemos jugar a algo divertido en casa, como las pistolas láser? Dentro de casa no creo que siga lloviendo. ¿Qué tal entrenamiento de béisbol y hacer los deberes? Mamá, hoy no puedo ir al entrenamiento. Oh, ¿qué ha pasado esta vez? ¿Codo de bateador? No sé mucho de béisbol, pero sé que eso no existe. Vamos. Venga, vamos. ¿Preparado? Y... ¡Golpea! Bueno, déjame ver si tenemos que hacer algún ajuste. Espera. Lo que tienes que hacer es sujetar el bate con fuerza. ¿Como algún chico que has visto en Internet? Eh, mira, su madre le está enseñando. Tomaré un poco de agua. Para ver y descargar las mejores películas y series gratis visitan alcalidad.com Que salvaba ballenas que no mencionaré por razones legales. Sí, pregúntele. Muerta a medio rescate. Escucha, saqué de ahí a 11 hombres sanos y sanos. Como 20, 25 metros. Es un megalotón. Imposible. ¿Qué? Sí, lo entiendo. Lo entiendo, sí. No me decido entre el vestido azul y el negro. Vas a salir con Brett, ¿no? Sí. Entonces el naranja. Dijiste que con ese vestido parecía una calabaza. Vamos, es un buen tipo. Ven aquí. Sabes que no intento reemplazar a tu padre, ¿verdad? Nunca lo haría. Te quiero. Sé bueno. Vamos a la reunión del festival de primavera. Diviértete con Bonnie. Lo siento, sé que es nuestra cita semanal, pero a cambio te acompañaré a la conversión de seguros. Y este año hay una fiesta hawaiana. Cierto, me has convencido. He vendido seguros a la mitad de la gente que hay aquí. Debería saludar a varias personas. El festival es ideal para ampliar la cobertura de los seguros contra tornados y cigarras. Adelante. Gracias. Hola, Jessica. Oh, me alegro de verte, Charlie. Igualmente, Jessica. ¿Cómo va el negocio? Pues iba mejor antes de que abrieras tu restaurante justo enfrente. Siempre pensé que Parker Falls necesitaba otro restaurante. Ya sabes, algo nuevo. Además, una pequeña competencia siempre ayuda a subir un poco el listo. Gracias por la lección de marketing. Siempre puedes mudarte. ¿No se mudó tu familia a Florida? Me han dicho que es un lugar muy soleado. Por lo que cuenta mi hermano, ¿has olvidado hacer el último pago de tu presto? Saluda a tu hermano de mi parte. Y me va bastante bien. Mi abuelo abrió ese restaurante hace 40 años y me ha dejado el corazón y el alma en mantenerlo abierto. Además, guardo algunos trucos bajo la manga. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Mañana es miércoles de tacos. Y vendrá mucha gente. ¡Uh! Miércoles de tacos. Muy bien. ¿No debería ser martes de tacos? Yo qué sé. Me lo acabo de inventar. No te preocupes, jefa. Aún es pronto. Los tacos han fracasado. Igual que los sábados de brunch. Está claro que nuestras noches temáticas no atraen a nadie. Así que plan B. Aunque ya vamos por el plan L, pensaré algo. No te das por vencida, ¿verdad? No puedo. Mi abuelo ahorró mucho para levantar este lugar. Tengo que ponérselo difícil a Charlie. Hola, Kate. Spence, ¿cómo está mi agente favorito? ¿Me prometís de algo pronto? Y lo cumpliré. He contactado con docenas de equipos. Pero estas cosas llevan tiempo. Los entrenamientos han comenzado sin mí. Y si no tengo ofertas antes de comenzar la temporada, adiós. La gente no ha olvidado el séptimo partido. Chase, tienes fama de hacer jugadas demasiado arriesgadas. Cuando estás en la cima, la gente perdona el ego y la arrogancia. Pero seamos sinceros, tu brazo. Ya no es yo que era. Mi brazo está perfecto. Es mi ego el que está machacado. Tú descansa y aléjate de los medios. Déjame hacer mi magia, ¿vale? Sí, he encontrado un buen lugar para esconderme un tiempo. Eso es genial. ¿Te vas a Maui con tu nueva pareja? No, no. Tiene una sesión de fotos en París esta semana. Me voy al viejo Parker Fons, Ohio. Tú búscame una oferta lo antes posible, ¿vale? Mi destino está en tus manos, amigo. De acuerdo. Hablamos pronto. Bienvenido a casa. Lo siento, agente. Estaba atendiendo una llamada. Con el manos libres, claro. El carné, por favor. ¿Jace Tainer? Soy Jake. Jake Miller. Tu compañero de instituto. Sí, claro. Jake. No te veía desde hacía cuánto, 15 años. Bueno, excepto en la tele. Perdona el tono de antes. Yo te hacía en los entrenamientos de primavera. Sí. Bueno, yo... Me apetecía volver a casa y relajarme un poco. Esta semana tenemos el festival de primavera. Oh, qué suerte la mía. Oye, Chase, tengo que preguntártelo. En el séptimo partido, ¿por qué...? Jake, ¿tú vas a multarme o no? No, no. Te dejaré ir. Por los viejos tiempos. Nos vemos. Y... ¿Baja esa velocidad? Sí, tranquilo. Café. Oh, vaya... Oye, Chase, ¿te importa si me tomo la tarde libre, ya que apenas hay gente? Claro, pero ¿no irás al restaurante de Charlie a pedir trabajo? No, no. Quiero ir a cambiar de gafas. Me están volviendo loca. ¿Te importaría llevar esta tortilla a la mesa nueve? Es ese chico borroso de ahí. Yo me encargo. Qué desastre. Muy bien, aquí está su tortilla. Chase. Jessica. No, no sabía que seguías trabajando aquí. Ni yo, que habías vuelto al pueblo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy realmente bien. ¿Y tú? Genial. ¿Quieres, quieres sentarte? No, 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 no. La gente empezará a llegar para la cena y yo... No puedo... ¿Quién pone una alarma de coche en Parque Forrest? Me temo que yo... Dios mío, lo siento, lo siento muchísimo. Estoy bien, estoy bien. No, 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 no lo toques. Yo me encargo. No, por favor, vamos. Lo siento mucho. Ahora vas a tener que sentarte. Ah, qué desastre. Dios mío. ¿Te apetecen tortitas de patata? ¿Ahora diriges el local de tu abuelo? Más bien, él me dirige a mí. Mis padres se mudaron hace un tiempo a Florida y me dejaron a mí con este circo. Veo que tu vida no ha cambiado. ¿Eso crees? Bueno, en realidad, tengo un nuevo amigo y es realmente increíble. ¿De verdad? Pareció un buen chico. Gracias. Sí, se llama Wesley y es todo mi mundo. ¿Quieres más? ¿Niños? No, café. Claro. No, 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 no. Ya llevo bastante cafeína. Imprescindible para una madre soltera. Yo lamento mucho lo tuyo con David. David. Oh, David, David. Sí, bueno, ya han pasado dos años. Wesley y yo estamos bien. ¿Y qué te trae de vuelta? No creo que sea el festival de primavera. ¿Por qué no? ¿Acaso has olvidado que fui rey de la primavera? Te encanta que te traten como a un miembro de la realeza, ¿verdad? ¿La reina de la primavera haciéndome reproches? Estoy aquí a la espera de que se resuelva mi situación laboral. Disculpa, ¿eres Chase, Deynor? ¿Podemos hacernos una foto contigo? Quiero que sepas que en este pueblo te adoramos, a pesar de... Vale, gracias. Se lo agradezco. Gracias, de verdad. Cuidado. Gracias. Adiós. Bueno, verás, puedo soportar perder un partido, pero no que me tengan lástima. Yo casi siento lástima por ti. ¿De qué hablas? Una estrella de béisbol que sale con una supermodelo. Lo siento, pero no se puede sentir mucha lástima por ti. Ya veo que por aquí no han cambiado las cosas. El señor Svensson sigue pintando su casa de color morado y la fuente del ayuntamiento sigue salpicando los coches que pasan y supongo que yo sigo aquí, donde me dejaste. Eh, espera. Tú rompiste conmigo. He oído que ahora sales con Brett Thompson. Era un buen tipo. ¿Aún lo es? Tengo que irme, pero me verás muy pronto porque me debes una tortilla. Oh, oye, saluda a tu familia y bienvenido. Bueno, solo estaré aquí una semana, así que lo haré. Me ha gustado verte. Igualmente. ¿De qué iba todo eso? Es una antigua historia. Muy bien. Sé que el entrenamiento de ayer fue duro, pero como se suele decir, si te caes de un caballo, ¿qué haces? ¿Vender el caballo? Escucha, si no quieres jugar al béisbol, no lo hagas. No me importa. Pero mamá, sí quiero jugar. Lo que pasa es que no soy nada bueno. Pues si quieres mejorar, tienes que entrenar y solo cuentas conmigo, así que ya iremos avanzando, ¿vale? Mason, ¿vas a echar un vistazo a la aspiradora por fin? Sí, Lindy, te dije que lo haría. ¿Qué le pasa? Un pincel de tu madre, se atascó en los rodillos. Es de antes de que yo naciera. Te compraré una nueva. ¿Qué? ¿Temes ensuciarte las manos arreglándola? Yo no quise decir eso, pensé que mientras estoy aquí... Lo arreglaré en el taller. De acuerdo, cariño, solo tienes que vigilar bien la bola. ¿De acuerdo? Al menos eso es lo que dicen. Bien. Lo siento, ha sido un poco alta. De acuerdo. Sé que puedes hacerlo, concéntrate. Lo siento, lo siento. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás seguro? Mamá, cada vez que entrenamos juntos, mi juego es peor. Perdona, lo siento mucho. Está bien, vamos a descansar un ratito. Vale. Campo de béisbol, Chase Daynor. Disculpadme un segundo. ¡Chase! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va? Bien. Estupendo. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy... Se me ha soltado un cable del panel del estéreo. Vale. ¿Necesitas que llame a la grúa? No, lo acabo de arreglar. Ya está perfecto. ¿Alguna noticia laboral? Sí, va marchando. Bien. Aún tardará unos días, pero... apunta bien. Y mientras tanto, ¿estás escondiéndote? No es eso. Estoy pasando desapercibido. Desapercibido. Además, ¿a quién no le gusta la soledad de un gran deportivo con un estéreo tan increíble? Sal de ahí. Quiero presentarte a alguien. Eh, cariño. Ven aquí. Sal del coche. Vamos. ¿Quién es este grandullón? Soy Wesley. Él es Chase. Fuimos juntos al instituto. Encantado. Chase es jugador de béisbol. Espera. ¿Eres Chase Taylor? ¿El jugador? Piense mismo. ¿De veras? ¿Chase Taylor? Esto es el campo, Chase Taylor. Bueno, había que ponerle un nombre, ¿no? Cariño, volvamos al trabajo. ¿Puedes pedirle que me entrene? No, no creo que sea buena idea. Pero mamá, solo pregúntale. Estoy segura de que tiene otros compromisos. Por favor, mamá. Tú no sabes lanzar. Y tenemos a un gran lanzador aquí delante. A Wesley le gustaría saber si podrías ayudarle con algunos consejos sobre béisbol. Bueno, yo estoy algo ocupado. ¿Ves? Está ocupado. Pero solo estaba sentado en su coche. Un niño obstinado, ¿eh? Por favor. Sí. De acuerdo. Sí, vale. Lo haré. ¡Sí! ¿Tienes idea de lo que acabas de aceptar? No me ha dado otra opción. Es verdad. De acuerdo. Te veo mañana. Buenos días. ¿Cómo has dormido? He soñado que hacía un home run. Bueno, soñar es el primer paso para lograrlo. Levántate. Vamos, levántate. Mamá, dime, ¿cómo es que conoces a Chase? Fuimos juntos al festival de primavera. En realidad, nos nombraron reyes de la primavera. Entonces, es como si estuvierais casados. No, en realidad nos nombraron reyes mediante votación. Entonces, ¿todos votaron que debíais estar juntos para siempre? Vale, ya es suficiente. Vícete, te recogeré después de clase y entrenarás con Chase. Bueno, no sé si tienes experiencia en entrenar, pero en realidad... Oye, llevo toda mi vida en campos de béisbol como este, ¿sabes? He tenido grandes entrenadores. Entonces, ¿puedo enseñarle a Wesley lo fundamental para ser un buen jugador? Eso espero. De acuerdo, amigo. ¿Listo para un home run o dos? Por supuesto. ¿Qué os parece si empezamos por algo básico como manejar las expectativas? ¿Vas a estar aquí todo el día? Oh, espera. Puedes ignorar a miles de fans, pero yo soy una distracción. Vale, vete a las gradas, por favor. Dale un poco de espacio al chico. Bien. Tengo trabajo que hacer. De acuerdo, vamos a comenzar con un calentamiento. Dieciocho, diecinueve, veinte. Bien, levanta las rodillas. Hasta esa altura. Eso es. ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Venga! ¿Qué estáis haciendo exactamente? Poniéndonos en forma. Vale. Pero es un niño. Estupendo, excepcional. Señor entrenador, tiene ocho años, no dieciocho. Y esto es Parker Falls, no Bean Town. Es un atleta. Del griego, luchar por un premio. Vale, vale. Vamos a parar. A ver, ¿qué has aprendido? De acuerdo, un segundo. Lances a bola como si fuera un cohete. No tiene gracia. Vale, vamos a probar. ¿Preparado? Puedes hacerlo. ¡Vamos, Wes! ¡Lo siento! Vamos, cariño. ¡Eh! No pasa nada, estás bien. De acuerdo, amigo. No te desanimes, ¿vale? Te prometo que mañana será mejor. ¿Quieres un consejo? No hace falta que enseñes a Wes a ir a por el home run, sino a batear. Deja que sueñe un poco. ¿Le está enseñando un profesional? No necesita un héroe, sino un entrenador. Vale, confía en mí. Nos centraremos en lo básico. Y nunca se sabe. Tal vez llegue a ser bateador. Chase Taylor, siempre persiguiendo la gloria. ¿Qué hay de malo en perseguirla? ¿No es eso lo que te trajo de vuelta aquí? Es broma. ¿Brett? Sí, el festival empieza esta noche y voy a ir con él. ¿Te vas a casa? ¿A casa? ¿A un motel? ¿Quién sabe? Bueno, sonará muy provinciano para un tipo de ciudad como tú, pero deberías ir al festival. Es mejor que esconderse. No me estoy escondiendo. Estoy pasando desapercibido. ¡Oh, claro! ¿Estás jugando con el ketchup? Ahorro ketchup. Tal y como está la cosa, cada gota cuenta. ¿Tienes todo algo que ver con el banco? Sí. Me he retrasado en el pago de mi préstamo. No sabía que el congelador y la freidora se estropearían. No es buen momento para decirte que la nevera hace un ruido extraño, ¿no? No. Si no hago el pago pronto, el banco ejecutará la hipoteca a fin de mes. ¿Qué? No, no te preocupes. Aún no estoy pensando en alguna solución. Por supuesto. Sí, las cosas mejorarán. Voy a poner bombillas de bajo consumo en el baño de señoras. Gracias. Y voy a hacer algo de promoción para aumentar la clientela. Si tus pasteles no ganan algo, es que el jurado está cobrado. Bueno, he probado unas recetas nuevas para nuestra carta. Esta se llama sorpresa de guayaba y cereza. Cada vez que te pones creativa te superas a ti misma, chica. Sí. Hola. Hola. Hola, Brett. Hola, cariño. ¿Y todos esos pasteles? Ah, ah, fuera manos. Son para el concurso del festival de primavera. ¿Pasarás a recogerme o nos vemos allí? Yes, me encantaría ir. Pero han subido las tasas. Debo calcular las primas para mis asegurados. Oh. Pero has conseguido un cliente que pagará durante las próximas seis horas. Gracias. Si tuviéramos cien más como tú, no habría problemas. Bienvenidos al cuadragésimo segundo festival anual de la primavera. Una semana de comida, música y diversión. Además de nuestra subasta del miércoles por la noche a beneficio de la comunidad. Chris, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, quiero que sepas que somos grandes fans tuyos y que no te preocupes por lo que no son. Gracias. Muchísimas gracias. En serio, me alegro de... ¿De veras? Sí. Eres muy valiente apareciendo por aquí. ¿Has hecho un hueco en tu agenda? Alguien me dijo que no debía esconderme. Pero te escondes bajo la gorra. ¿Puedo? Así, muy bien. Esconderte es ridículo. De acuerdo. Mucho mejor. Y guardamos lo mejor para el final. Próximamente celebraremos el campeonato de padres e hijos en el campo Chase Taylor. Por cierto, ¿es posible que le esté viendo entre el público? Chase, vamos, sube. Tu público te espera. Mira con lo que oía. No te preocupes, simplemente sonríe. No seas tímido. Ven aquí, Chase. Chase Taylor, señoras y señores. Hola a todos. Es fantástico estar de vuelta en casa. Es genial tenerte entre los otros y en cuanto al séptimo partido. Bueno, ¿quién no comete un error de vez en cuando? Para nosotros... Se me da muy mal hablar en público. Pero espero que disfrutéis del festival de este año. Seguro que es el mejor de todos. Es genial estar en casa. Gracias a todos. Un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Muy bien, todos a divertirse. Mi abuelo empezó vendiendo bocadillos con su camión, ahorrando para abrir este local y ahora los food trucks están de moda. Se adelantó a su tiempo. No estarás pensando en hacerte con uno, ¿no? Creo que sirviendo comidas desde un camión llegaríamos a más gente. Sí, no es buena idea pedir un segundo préstamo cuando no puedo pagar el primero. Bueno, he oído que alguien tiene un entrenador privado. Has oído, ¿eh? Bueno, las noticias vuelan. El entrenador de Wesley se jubiló y yo soy un desastre. Chase era la única opción. ¿Y me dan algunas chispas del instituto? Ah, 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 ah. Esto es solo una parada en boxes para Chase. Lo mejor es mantener las distancias. ¿Desde cuánto la diversión es sensata? Chase se marchó y nunca miró atrás. Davy se fue para encontrarse a sí mismo, así que me quedo con la sensatez. Oh, y hablando de sensatez, justo a tiempo. Exacto. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal los entrenamientos de Wesley con Chase? Como una hormiga escalando el Everest. Ah, pobre Wes. Todo irá bien. Estaba refiriéndome a Chase. Bueno, vamos, anímate. Tengo un regalo para ti, cariño. Una invitación. ¿A dónde? A nuestra reserva en Les Petres, el jueves por la noche. Por mi cumpleaños. Sí. Gracias, siempre estás en todo. Ah, en realidad es una trampa. Spence, hola. ¿Buenas noticias? Pues sí, hay movimiento. ¿Movimiento? Eso es genial. Bueno, no son grandes ofertas, pero ya sabes cómo es esto. Los equipos importantes esperan a última hora. Solo necesito que seas paciente un poco más. Lo intentaré. Hablamos pronto. Jessica, estoy aparcando. Bien, la novena entrada. Hombres en todas las bases y aquí viene el lanzador. Buena potencia. Ahora recibe la bola cuando se acerque y envíala a Marte. Muy bien, tranquilo. Lo conseguiremos. No creo que tu enfoque funcione demasiado. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Adiós. Adiós. ¿Qué tal, señorita? ¿Le ha echado el ojo alguno? Hola. Solo estoy mirando. Es el primer paso para comprar. Sí, pero hoy no. Aunque ese camión es interesante. Ya no se ven food trucks como ese, ¿eh? Parece que ha tenido días mejores. Bueno, es un clásico. Por eso un camión como este no es barato, ¿sabe? Puedo hacer algo por usted que creo que conseguirá animarla. ¿Qué me dice a esto? No, lo siento, pero no. Oh, la espero. Vale, muy bien. Una vez más. La cabeza baja, los hombros hacia atrás y vigila la bola. De acuerdo. Cinco minutos, ¿vale? Esto es inútil. Llevamos aquí dos horas. Aunque entrenar un millón de años, nunca seré como tú. ¿Ser como yo? No creo que eso sea una buena idea. Pero eres una gran estrella. ¿Una gran estrella? Pues, yo fastidié el gran slam perdiendo el partido más importante. Y mi brazo ya no es el que era y ningún equipo me quiere. Mis mejores años han pasado, pero tengo buen ojo para el talento, ¿de acuerdo? Y sé que tienes potencial. Nunca bromeo con eso, ¿vale? Venga, vamos a recoger y te llevo a casa. ¿Puedes hacerlo otra vez? Listo para un equipo de mayores, Jabal. ¿Por qué vuelves tan feliz, Wesley? Dos kits en base. Y Chase me ha enseñado algunos lanzamientos. ¿Qué? Eso es genial. Choca esos cinco. Lávate esas manos y ve a merendar. Tiene talento. Hoy lo ha hecho sorprendentemente bien. ¿Cómo lo has conseguido? No lo sé. He sido sincero con él sobre mi situación y... me siento mucho mejor. ¿Tu situación? Sí, mi brazo no es el que era. Bueno, tal vez admitir tu derrota sea la mejor forma de conquistarle. No te sigo. Todos los héroes que Wesley ha tenido le han decepcionado, sobre todo su padre, con sus promesas de llevarlo a un partido en Cleveland, enseñarle a tocar la guitarra. Mira, lo que necesita es alguien que sea sincero con él. Le inspira confianza. Chase, ¿vendrás mañana a mi gran partido? Cariño, ya hemos abusado bastante de Chase. La verdad es que no creo que te dé mucha suerte. colega, pero si quieres que vaya, allí estaré. ¡Genial! Hola. Adivina quién acabo de vender un seguro de vida. Brett, ¿te acuerdas de Chase? Está entrenando a Wesley. Sí. Hola, Chase. Ha pasado mucho tiempo desde el instituto. Sí, ¿cómo estás, Brett? Oye, siento mucho lo de ese partido. Es una lástima que no haya seguros de béisbol. ¿Verdad? Sí, sí, es... una lástima. Bueno, me alegro de verte, Brett. Nos vemos, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. La cena estaba deliciosa. ¿Qué dices que era? Gnocchi con champiñones. Mmm, deliciosos. Debería incluirlos en mi nueva carta. ¿Qué tiene de malo la que tienes? La gente disfruta con las hamburguesas. Estoy pensando en ampliarla. ¿Por qué no empiezas por este delicioso pastel de manzana? No, lo digo en serio. He estado pensando. Como Charlie no deja de robarme clientes, he pensado que un food truck me haría llegar a mucho más público. ¿Otra vez esa idea? Sí. Antes tenía muchos clientes, pero me están olvidando. Y con un camión le recordaría que estamos ahí. Podríamos ir a los partidos, al parque de atracciones, a los picnics de la iglesia. Podría cambiar el menú y nos permitiría hacer una gran reapertura. Yes. Brett, todo lo que necesito es que me ayudes a cuadrar los números. Ese es el problema, Yes. Es una idea divertida, pero muy arriesgada. Mira, de todos los negocios nuevos, el 40% fracasa nada más empezar. Y de los que sobreviven el primer año, el 50% se hunde al año siguiente. E incluso si llega hasta lejos, tendrías que añadir la amortización del camión, el mantenimiento y los costes derivados. No existe la menor posibilidad de que sea rentable, créeme. Es mejor apostar sobre seguro. Bueno, ¿probamos el pastel? Yo ya no tengo hambre. ¿Es para algo que he dicho? Eh, has venido. Hola. ¿Seguro que te atreves a ayudarme con esto? Sí, por supuesto. ¿Por qué no preguntas? ¿Qué solías decirme todo el tiempo cuando te pedí ayuda? Que no querías lesionarte esas manos de un millón de dólares. Sí, decía muchas tonterías en aquella época. De todos modos, tu madre está encantada de tenerte en casa. Te echa mucho de menos. He estado ocupado. Pero nos vemos una vez cada temporada. Es genial que nos mandes billetes y nos alojes en hoteles elegantes. Eres muy generoso. Pero preferiríamos disfrutar un poco más de ti. ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema? No hagas nada sin mí, ¿vale? Volveré en un par de horas. Hola, mamá. Oh. Como en los viejos tiempos. Un buen bateador. Chase no está aquí. Se perderá mi turno de bateo. No pasa nada, sal ahí. Hazlo lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? Lo harás genial. Muy bien, Wes. ¡Ánimo! ¡Puedes hacerlo! Se suponía que Chase iba a venir. Dijo que vendría. Hola. Hola. ¿Puedo sentarme? Sí, siéntate. Vamos. Siento el retraso. Estaba arreglando una valla. Llegas justo a tiempo. Me acuerdo, amigo. Vamos, la vista en la bola. Concentración. Deja de hablar. Me pones nerviosa. Saco yo a los dos. ¿Tú le has enseñado esa? Soy un buen cazatalentos. Y tu hijo es bueno. ¡Es un camino! ¡Así se hace, Wes! ¡Oh! ¡Sí! Chocala. Ha sido increíble esa. Y en cuanto a vosotros, buen trabajo, caballeros. Y... ¡Chocad esos cinco! ¡Eso es! Vaya, mira eso. ¡Ja, ja, ja! Es genial que se relacione con su equipo. Por fin. Parece que el entrenador lo tiene todo bajo control. A Wes le iría mejor si su madre no lo agobiase tanto. Pero qué... Vale. Puede que sí. ¡Oh! Lo siento, no esperaba la lluvia. ¿Sabes lo que dicen sobre la lluvia? ¿Qué? ¿Debes tobijarte? Eso es. ¡Oh! Has cumplido tu promesa, Wes. Estoy muy sorprendida. ¿Ah, sí? Sí. Es un gran chico. Sí. Gracias. Tiene mucho talento. Pero fuiste tú quien le enseñó a usarlo. Me alegro de haberlo conseguido. De hecho, creo que podré seguir ayudándolo. ¿A qué te refieres? Aún no me han hecho ninguna oferta. Y no sé si la habrá. No sé si la habrá. Vamos. Eres un lanzador estrella. Tal vez mi brazo no vuelva a ser el que fue. Tu agente sigue buscándote un equipo, ¿no? Sí. Entonces todavía hay esperanza. Siempre ves el lado positivo. Lo intento. Lo intento. Ya que estamos siendo sinceros, hago lo imposible por ser madre y padre de un niño de ocho años y mantener el restaurante a flote, pero estoy rodeada de lobos. Es muy complicado. Si algo no cambia pronto, perderé el negocio. Pensé en montar un food truck para llegar a más gente y hacer una gran reapertura, pero todo parece tan arriesgado. Hay un dicho. Si el orden de bateo no funciona, lo mejor es cambiarlo. Es curioso. Verte de nuevo después de tantos años me recuerda que mi vida no ha cambiado. ¿Bromeas? Has criado a un niño increíble. Para mí, estos últimos 15 años han sido como estar dormido. Miro a mi alrededor y compruebo al despertar que los que estaban a mi lado ya no están. ¿Recuerdas esa farola? Ahí nos dimos nuestro primer beso. No, en esa farola tuvimos nuestra primera discusión. Aquí fue nuestro primer beso. Han pasado más de 15 años. ¿Enterramos el hacha de guerra? ¿El hacha de guerra? Cuando te fuiste, no volviste a llamarme ni una sola vez. Eso fue lo que más me dolió. Sé que es demasiado tarde, pero... Lo siento. Yo también. ¿En paz? Hecha. Papá, ¿qué estás haciendo? Quería ayudarte. No, ya he terminado. Vale, pues deja que me encargue de la pintura, al menos. Tranquilo. Siempre has tenido cosas más importantes en mente. ¿Por qué no vas a lavar esas manos de un millón de dólares para la cena, eh? ¿Listo para dormir, cariño? Sonríes a Chase. Mucho. Bueno. Tal vez sea porque te hace sonreír y eso me hace feliz. Estoy orgullosa de ti. Hoy has estado genial. Tuve un gran entrenador. De acuerdo, señor. Es hora de dormir. Te quiero. Yo te quiero más. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde puedo encontrar imprimación? Quiero pintar una valla. ¿Para Chase Taylor? Yo mismo te llevaré. Vamos. Gracias. Hola, Chase. Hola, Brett. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, genial, genial. Los negocios funcionan. Las temporadas de béisbol vienen y van, pero la gente siempre necesita un seguro. Sí. Eso, eso es verdad. Oye, te agradezco mucho que ayudaras a Wesley. Lo hemos pasado bien, es un buen chico. Bien, cuando te marchas. A ese brazo todavía le quedan muchos kilómetros, ¿eh? Aún no lo sé. Ah, bueno, esperemos que se resuelva pronto. Sí, me alegro de verte. Sí. Mira, pues, ¿qué tenemos aquí? ¿Hola? Wes, el béisbol requiere concentración. ¿Qué te pasa? Papá y yo solíamos entrenar aquí después del colegio. ¿A ti te enseñó a jugar tu padre? Sí. De hecho, me enseñó a lanzar mi primera bola curva. En el instituto mi entrenador se hizo cargo y mi padre dio un paso atrás. Son buenos recuerdos, tal y como yo lo veo. Aunque las cosas cambien y la vida se complique, el béisbol siempre está ahí. ¿Cómo puedes saber eso? Por experiencia personal. Así que nadie quiere elegirte para su equipo, ¿eh? Sí, podemos decir que sí. Quizá tengas que ser paciente. ¿Ahora me das consejos tú a mí? Alguien tiene que hacerlo. Mamá dice que nunca escuchas. ¿Eso te dice? Sí. También dice que te irás pronto. ¿Es cierto, Chase? Sí, lo es. Pero ¿sabes qué? Hasta entonces nos divertiremos tanto como sea posible. Aquí, ¿de acuerdo? Así se hace, amigo. Hola, Brett. Hola, Jess, ¿cómo estás? Muy bien y poniéndome guapa para esta noche, si se me permite decirlo. Mira, lo siento mucho, cariño, pero el dueño de Bacon Barrel quiere verme para hablar de la cobertura de sus 18 locales. ¿Podemos posponerlo de esta noche? Claro. No te preocupes. Pues, mi abuelo decía, cuando la oportunidad llama, hay que responder. Gracias, Jess. Lo celebraremos el fin de semana, ¿vale? Mientras tanto, te he enviado un pequeño regalo. Tal vez quieras mirar fuera. Es un detallito que he encontrado. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Vaya. Un purificador de aire por mi cumpleaños. Sinceramente, no sé qué decir. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Gracias. Despierta, Jessica. En una semana se habrá ido. Te digo que hizo cinco con Blanche en un partido. Griffin hizo diez en un partido. No, ni siquiera es jugador de base. Sí que lo es. Hola. Hola. Mamá, pensé que vendría la cangura. A Brett le ha surgido algo y ha cancelado la cita. Vaya, lo siento. No pasa nada. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Espera. Mamá, ¿qué vamos a hacer para cenar? Tenemos sobras en la nevera y las calentaré. Deberías cocinar la cena para ella. Es su cumpleaños. Me parece bien. Pregúntale a tu madre. ¿Que me pregunte qué? Bueno, ya que es tu cumpleaños... Y siempre estás cocinando para todos los demás. ¿Desde cuándo no te preparan la cena? Un buen chiste. Muy bueno. Una vez hice un plato tailandés con cacahuetes del mini bar, crema para el café y sopa de fideos. ¿Qué? Vaya, estoy impresionada. Tu supermodelo pensará que eres un gran partido. La verdad. Nunca he cocinado para ella. Ni siquiera sé si come. El entrenamiento hoy ha estado bien. Mañana repetimos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo, Wesley? Bueno, más o menos. Verás. Cuéntalo, amigo. ¿Qué te pasa? Jugarás conmigo en el partido de padres e hijos. Sé que no eres mi padre, pero... Todos los niños irán con su padre y... Cariño, probablemente se haya ido para entonces. Iré encantado. Será un honor. Gracias, Chase. De nada, amigo. Bueno, creo que lo único que falta es el postre. Ojalá supiera preparar una tarta. Sé dónde conseguir un buen pastel. Muchas gracias por pasar tiempo con Wesley. No tener cerca a su padre estos dos años... No ha sido fácil. No me des las gracias. Es genial. ¿Alguna noticia del mundo del béisbol? Nada. Sigo esperando. Tal vez sea lo mejor. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está toda esa gloria ahora? Han pasado 15 años... ...y mi padre piensa que soy un engreído. Tal vez lo era. O lo soy. Vamos. En el fondo está orgulloso de ti. Es imposible que no lo estés. No lo sé. Simplemente no nos llevamos bien. Bueno, quizás seas un poco engreído. Había olvidado lo amables que sois aquí. Sí. Parker Falls no es Boston. Pero su gente es encantadora. Ojalá pudiera resolver el problema del restaurante. La situación es desesperada. Bueno, ¿y la idea del food truck? A todo el mundo le gustaba el restaurante de tu abuelo. Solo necesitan que se lo recuerden. Te permitirá llegar a más gente y podrías hacer esa gran reapertura. Sí, no sé. Por ahora no veo salida al problema. Gracias. Brett tiene razón. Y aumentar mis gastos con el camión quizá es peor. Vamos, Jess. Tienes que... Tienes que arriesgarte. Chase Tanner. El amante de lo arriesgado. Vale, mira. Voy a ayudarte. Gracias. Pero llevo mucho tiempo resolviendo mis problemas por mí misma. No me cabe la menor duda. Pero tengo tiempo libre. Y así podré compensar el pasado. Así, muy bien. ¿Te animas, señor? Oh, no, no puedo. Gracias. Bueno, ¿te decides? Espátula de silicona nueva, ligera, buen agarre, colida... Oh, la vieja espátula de metal. Está bien tener opciones. Hablando de opciones, ¿cómo van las cosas con Brett? Bien. De acuerdo. Después de contestar efusivamente, ¿qué tal si me cuentas la verdad? Estamos bien. Brett es... Brett. De fiar y mono. Como un empollón de instituto. Ya. Y luego está Chase. Oh, vaya. Oh, sí, eh, vaya. Estamos olvidando decidir qué espátula queremos. No sé, Nina. Verás. Creo que durante todos estos años me he dedicado a apostar sobre seguro en mi relación. ¿Comprendes? Como dices, dos hombres me abandonaron, el padre de Wesley y Chase. Quizá por eso elegí a un hombre estable y sigo sirviendo la carta que elaboró mi abuelo hace 40 años. ¿Qué me estás diciendo? El restaurante va muy mal de todos modos. Tal vez llegó el momento de ir a por el home run. ¿Sabes jugar al béisbol? De acuerdo, esto requiere trabajo en equipo. Tú haces tu parte y yo el resto. Ahí viene. De acuerdo. ¡Eh, eh, eh! ¡Hola de nuevo! ¡Ha vuelto! No ha podido olvidar esta preciosidad, ¿eh? Dispuesto a llegar a un buen acuerdo. ¿Eres Chase Taylor? Por supuesto. Siempre llego a un buen acuerdo, pero... Porque esto lleva mucho tiempo parado y habrá que cambiarle la barra de amortiguación. ¿La barra? Sí, de amortiguación. Sí. Sí, y hay un charco debajo. El depósito del refrigerante también tiene problemas. No, reparaciones menores. Yo me encargo. Verá, por las propinas que deja en el restaurante, creo que le vendría bien hacer esta venta. Pero yo también tengo un negocio y llegaré a un acuerdo. Y después de meditarlo, esta es mi oferta. ¿La toma o la deja? Bueno, veo que aún no ha considerado que... No, lo he considerado todo. La pregunta es... ¿Lo ha hecho usted? Es suyo. Gracias. Bien hecho. Sí. Buen trabajo en equipo. ¿Por qué nos detenemos aquí? Oh, he llamado a tu padre. Esto es para ti. Muy bien. Vamos, ejercita esos músculos. Cuidado. ¿Quieres una ducha de agua fría? Así, con fuerza. Vamos sin miedo. Bien, cariño. Aún nos queda mucho, pero es un buen comienzo. No está mal para el primer día. Te has ensuciado esas manos de un millón de dólares. Y creo que me sienta bien. Dame. ¡Oh! Hola, Jess. Hola. Gracias por devolverme la llamada. Lo sé, lo siento. Es que he estado muy ocupada. No me digas que has comprado el camión. Así es. ¿Qué te parece? Pensaba que te alegrarías por mí. Por supuesto que me alegro. Pero ya hablamos sobre esto. Los costes, los riesgos... Y aprecio mucho tu opinión, Brett. Pero esto es algo que me hace muchísima ilusión. ¿Y las probabilidades que te expliqué? Yo comprendo que será un reto, por supuesto, pero no puedo... Jessica, Jessica, solo intento evitar que cometas errores. Jugártela con el camión podría hacerte perder el restaurante. Si no hago nada y el negocio no mejora, terminaré perdiéndolo de todos modos. No lo tienes. Hay muchos más riesgos que ventajas. Siempre tratas de convencerme de estas cosas. Solo intento ayudar. Dime, ¿quién ha metido esas ideas ridículas en tu cabeza? Es idea mía. ¿Piensas que mis sueños son ridículos? Solo te doy un consejo. Mira, eres una persona estupenda, pero... deberíamos tomarnos un tiempo para pensar. Sí, será lo mejor. Jess, siento lo de Brett. No lo sientas. No seguí su consejo. Si no puede aceptarlo, no estábamos tan unidos como yo me imaginaba. Entonces, estamos los dos solos. ¿Tainor vuelve a perder? He visto esto en internet. Está con mi antiguo compañero de equipo. Supongo que fue de París a Miami. Sí, demasiado acarmelados para ser solo amigo. Eso explica por qué no contesta mis mensajes. Le gusta estar en el equipo ganador. Lo siento mucho. Supongo que ya no vendrá. Habría disfrutado mucho aquí, de todos modos. Ya, probablemente no. Probablemente. Bueno, todavía tengo un par de horas libres. ¿Qué te parecería un cambio de escenario? Vaya. Recuerdo este camino. Eso espero. Veníamos todas las semanas después de clase. Hemos pagado un árbol y yo intentaba robarte un beso. Planeando tu escapada del pueblo. Nuestra escapada. Sí. Este pueblo siempre me dio razones para quedarme. Primero mi abuelo, después mis padres, luego Davis. En el fondo solo estaba asustada. No suele pasar a todos. No puede ser. No puedo creer que esto siga aquí. ¿J y C para siempre? Bueno, yo siempre fui demasiado optimista. El partido no ha terminado aún. Espera, perdona. Lo siento. Es tu madre. Han terminado de pintar el camión. Vale. ¿No es genial? Sí, es fantástico. Wesley sobre ruedas. Estoy pensando que podríamos usar los utensilios que tenemos del restaurante y hacer una primera prueba. Y elaborar nuevos platos para la carta. Es una gran idea. Sí. ¿Cuál crees que debería ser nuestra primera parada? Se me ocurre una perfecta. ¿Me pones una empanada, por favor? De acuerdo. Bien, chicos, ¿una empanada? Enseguida tendrás su empanada. Y tres perritos, por favor. Oh, y tres perritos. De acuerdo. Caramba, Chase Daner sirviendo hamburguesas. Sí, así. ¿Me firmarías la hamburguesa con mostaza, por favor? Por supuesto. Hay una primera vez para todo, ¿eh? Oh, fantástico. Qué suerte. Que la disfrutes. ¿Qué es esto? Oh, vaya, hola, Charlie. ¿Un food truck con un chef famoso, en serio? ¿No dijiste que la competencia ayudaba a subir el listón? ¿Le apetece un perrito, señor? No, no quiero ningún perrito, gracias. Un chef famoso. ¿Hacéis catering? Es para la comida de mi empresa. Sí, desde luego que sí. Nos encanta ver a los viejos amigos en el Wesley. De hecho, mañana es la gran reapertura y presentamos todos los nuevos platos de la carta. Venid y contádselo a vuestros amigos. Muchas gracias. No queda nada. Vamos al restaurante, traemos comida y damos una vuelta por el pueblo. De acuerdo. ¿Sí? Gracias, chicos. Gracias. Bueno, gracias por lo de hoy. Ha sido divertido. Sí. Y gracias por ayudarme a derribar murallas con mi padre. Ha sido un placer. No lo olvides, la subasta es esta noche. Oh, sí, allí estaré. Bien. Adiós, campeón. Adiós. 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 Eh, Chase, mira lo que ha encontrado tu madre. Este es el periódico del instituto. Taylor lleva al equipo a las finales. Sí, llevaste al equipo a nacionales ese año. Y esta fue la primera vez que te mencionaron en un periódico de verdad. Y firmé mi primer contrato. Las entradas de tu primer partido, todo. No sabía que estuviste allí. No me lo dijiste. No quisimos estropear tu gran día. ¿Por qué no me lo has enseñado nunca? Tu madre te elogiaba demasiado y yo intenté que mantuvieras los pies en la tierra. No se me dan bien estas cosas, pero siempre he estado muy orgulloso de ti. Perseguiste tu sueño. Dime, ¿qué te sucede, hijo? Supongo que simplemente no sé qué esperar. He dedicado 15 años a mi carrera. Y hoy me da miedo revisar mis mensajes porque... No sé lo que quiero escuchar. ¿Te da miedo? Esa es una palabra que no sueles usar mucho. Siempre hiciste realidad tus sueños. No te rindas ahora. Sean cuales sean. Gracias, papá. ¿Nos está pintando a nosotros? Sí, eso parece. Enhorabuena a Repostería Becky, ganadora del concurso de repostería de este año. De acuerdo, ha llegado la hora de la sumasta. Vamos, amigos, es para la escuela. Y veo muchos cortes de pelo horribles por ahí. ¿He oído 40 dólares por una sesión de peluquería en el salón de Betty? ¡10 dólares! A la una, a las dos, vendido. Pues no se ha recaudado mucho. Y la subasta casi ha terminado. ¡Chase! ¡Oh, hola! Disculpad, disculpad. Hola. No sabía qué traer a la subasta. Tengo varias opciones. Pelotas firmadas, una camiseta y... unos guantes. Bueno, haré lo que me pidáis, chicas. ¿De verdad? ¿Lo que sea? ¿Qué estás pensando? Tenemos una idea de cómo podrías ayudar. Podemos subastarte. Es broma. Si es por una buena causa... Vamos a subastar, ches. Por favor, el siguiente artículo. ¿Eso eres tú? ¡Cachable! El artículo final es el antiguo residente más famoso de Parker Falls. Tiene algunos desperfectos, pero aún sigue en formar. Bien, ¿cuál es vuestra primera oferta por bailar con el héroe del pueblo? 20 dólares. 50 dólares. ¿He oído 100? 100 dólares. 120. 140. 140. A la una... 140. A las dos... ¿Podemos hacer una oferta en grupo? No veo por qué no. Bien, ¿qué os parece? ¿Cuánto? Sí, eso es. 312 dólares. 312 a la una... A las dos, vendido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Esto no me está gustando. A mí tampoco. Al menos es por una buena causa. Sí. No te extrañes por las miradas. Aquí son todos muy cotidianos y hablan demasiado. Hola, ¿qué? Bueno, pues para que tengan de qué hablar, ¿te apetece bailar? Bailemos. Esto me trae recuerdos. Las luces, la música. ¿Y tú? Tal vez podrías volver a casa. Vamos, hay que prepararse para la reapertura Vamos, daos prisas, soy Quileta, es este ritmo, no llegamos Prueba esto, ve que ve Va aquí, el rey del rodillo ¿Eso es todo un campeón? Vale Muy bien Y así se hace ¿Te sentías así antes de un partido importante? Más o menos ¿Cómo estoy? Perfecta Hey chicos, es la hora De acuerdo Puedes hacerlo Veamos ¿Está claro que se ha corrido la voz? Yo diría que sí Chicos, muchísimas gracias Por todo, de verdad Abrazo Sí Sí Pasad Hola Bienvenidos al nuevo Wesley Vaya Cuanta gente ¿Charlie? ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa esta noche no abres tu restaurante? Por supuesto Simplemente he pensado en venir a apoyar a una compañera Ya sabes Para ver la competencia Bueno, espero que disfrutes Te acompañaré a tu mesa Creo que lo hemos logrado, chico Desde luego que sí ¿Qué tal está? Perfecta Voy a ver cómo va el estofado Hola, Spence Hola, Chase Tengo noticias Estás de vuelta oficialmente Chase ¿Me oyes? ¿Vuelves a jugar? ¿Vuelvo? ¿A dónde? ¿A Boston? Mucho mejor Al sur de California Te quieren allí el viernes Tienes que marcharte ya Empieza a hacer las maletas Porque has vuelto al juego Chase Hola Chase, oportunidades así No se dan todos los días Luego te llamo, ¿vale, Spence? ¿Cómo va el estofado? ¿Estás bien? Sí Esta es mi cara de los partidos Vale Vamos, date prisa Muévete Tenemos el restaurante lleno De acuerdo Sí, vale Jefa ¿Qué te ha parecido? Ha estado bien ¿Solo bien? En realidad El risotto estaba Soberbio Es un gran halago Viniendo de ti Por lo que veo La competencia Ha subido de nivel Un poco de competencia No hace daño a nadie Tengo la sensación De que todo irá bien Buenas noches, Charlie Buenas noches, Jessica Lo logramos Lo logramos Creo que debería irme No Son las nueve Vamos a celebrarlo Tarta de kiwi Helado en el festival De primavera Ojalá pudiera Pero Deberías sentirte orgullosa Ha sido un gran riesgo Y mereció la pena Gracias por todo ¿Qué tal la noche? Perfecta Entonces ¿A qué viene esa cara? Me han hecho una oferta En el sur de California Ah, fantástico Es complicado Ah Jessica Sí, me lo imaginaba ¿Cuándo tienes que estar allí? El viernes Y Si te vas No sabremos Cuando volverás ¿Verdad? Ya veo Es un problema Bastante serio Sí, le prometí a Wesley Jugar el partido de padres El viernes Aunque no quieras Tendrás que renunciar a algo Papá, yo No suelo pedirte consejo Pero, ¿qué debería hacer? Es complicado He cometido He cometido muchos errores En mi vida Incluso algunos con tu madre ¿En serio? Sí Estuve a punto De no pedirle que se casara conmigo Había comprado el anillo y todo Pero me ofrecieron un trabajo En Carolina del Norte ¿Y qué pasó? ¿Cómo tomaste una decisión? Fue muy simple Verás Cogí lápiz y papel Y anoté lo que tenía que ganar Y lo que perdía Si aceptaba el trabajo ¿Qué pusiste en la lista? Una columna estaba llena con Dinero Oportunidades Viajes La otra solo tenía una palabra ¿Qué palabra? Lindy Solo un nombre Esa columna estaba llena solo con su nombre La mayoría de las cosas Que parecen complicadas Son en realidad Bastante simples Si te fijas bien ¿Estás lista para el trabajo Más importante del mundo? Más importante que limpiar la fraizara Ingresa esto en el banco Me temo que esa cuenta Lleva demasiado tiempo En números rojos Lo protegeré con mi vida Hola Hola Hola, Jess Hola Tengo algo que decirte De acuerdo Es importante ¿Está Wes aquí? No, está en el colegio Está tan entusiasmado Con el partido de padres e hijos Es que olvidó el almuerzo en el coche Está orgulloso De que participes con él Y ha llegado antes a clase Para recordárselo a sus amigos Muy bien ¿Qué quieres decirme? Bueno Me han hecho una oferta de trabajo Y tengo que ir a California Para hablar de mi futuro Eso es estupendo Enhorabuena Gracias Pero hay una cosa más Quieren que esté allí enseguida ¿Enseguida? ¿Qué significa enseguida? El viernes Espera ¿Este viernes? Sí Madre mía Qué repentino Yo tampoco lo esperaba Y... El partido de Wesley Es el viernes Yo... Lo siento No sabía... No, oye Tranquilo Es comprensible Estas cosas pasan Y... Me alegro mucho por ti Y... Wesley se alegrará también por ti Seguro que sí Me habría gustado Que fuera de otra manera Lo sé Mereces una segunda oportunidad Y por fin la tienes Y... Gracias Por recordarme Que yo también Puedo soñar a lo grande Mira... Tengo que irme Le llevaré a Wesley El almuerzo ¿Quieres que vaya contigo? Me encantaría explicarle a Wesley No, será mejor que yo me encargue De explicárselo Créeme He pasado ya antes por esto Enhorabuena Le he dicho a Tommy Que Chase va a jugar En el partido de padres e hijos Y se muere de celos ¡Es genial! Sí, mi amor Verás Tengo que contarte Que... Verás Ha surgido un pequeño problema ¿Qué quieres decir? Bueno, parece que Chase Tiene que irse a California Porque... Le han hecho una oferta ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es genial! Lo sé Y dije que solo debía ser paciente Sí Ah, sí Muy bien Esa es la buena noticia Pero... La mala noticia Es que... Tiene que estar allí mañana El día de tu partido de béisbol No vendrá al partido de padres e hijos No Pero, ¿sabes? Me dijo que volvería A final de temporada Y tal vez podríamos ir a Cleveland A verlo jugar este verano ¿No te gustaría? No quiero Oh, Wesley Hacer promesas resulta siempre muy fácil Pero también es fácil romperlas Lo sé Sé que es un duro golpe Todos se reirán de mí en el cole No lo harán, no Si son amigos de verdad Pensé que Chase era un amigo de verdad Eh, eh, eh Él es tu amigo de verdad Pero a veces incluso los amigos Tienen que hacer cosas que no quieren Estoy muy sorprendido Pensé que estaba acabado Bueno Estoy orgullosa de ti, hijo Es solo que... ¿Es solo que...? Que vemos lo feliz que eres aquí Es cierto, mamá Lo sé Pero es una gran oportunidad Sí, lo entendemos, hijo Pero... Jessica Es una chica entre un millón Y tenemos un poco de miedo De que te vayas Y no vuelvas Volveré Lo prometo Bueno Será mejor que te vayas O perderás tu vuelo Ven aquí, mamá Te chale de menos No te preocupes Volveré Bien Dos raviolis de pato más Tres hamburguesas del abuelo Y patatas fritas Hecho Vale Brett Hola, Jess Yo... Quería dártela enhorabuena Parece que ignorar mis consejos Ha sido la decisión correcta No, solo intentabas ayudarme Y te lo agradezco mucho Claro Gracias por venir De nada Y... De hecho, tengo a alguien por aquí Con quien podrías hacer negocios Nina Sí, jefa Ven aquí un segundo De acuerdo ¿Cuántos golpes le diste al coche el mes pasado? Más de cinco Nina está en su hora de descanso Serviré un pastel Y así podrás hablarle de tus planes de cobertura De acuerdo Gracias, jefa Hay un cliente que está triste por su partido de béisbol Y nuestros espaguetis con albóndigas le podrían ayudar Marchando nuestros mejores espaguetis Hola Sé que hay que estudiar Pero ¿qué tal un descanso? Gracias, mamá ¿Crees... ...que Chase se habrá ido ya? No estoy segura Solo sé que yo no iré a ninguna parte De acuerdo De acuerdo He pensado que si el negocio va tan bien Tal vez podríamos ir de vacaciones este verano Y visitar esos lugares que hemos visto en los libros De acuerdo, mamá ¿Qué tal? ¡Gracias! California Parker Falls Carrera Diversión Apartamento, playas, nuevas experiencias, contactos Jessica Wesley Señoras y señores, bienvenidos al cuadragésimo segundo partido anual de béisbol de padres e hijos de Parker Falls. En el equipo azul, Scott y Mike Smith, Steve y Finch Monroe, Gordon y Ronnie Ryan, Jeff y Cole Campbell, Ben y Brian Callahan y Jessica y Wesley Parker. ¿Estás bien, Wes? Sé que querías que Chase estuviera aquí. Me alegra que estés aquí, mamá. Mi amor. Un momento, hay un jugador más. Hola. Llegas un poco tarde. Bueno, lo siento, pero he tenido un día muy ocupado. ¿Y qué te ha hecho volver? Dos razones. ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y después del partido? Tengo una nueva oferta, pero no de lanzador. No te entiendo. Verás, querían contratarme como entrenador y les hice una contraoferta. Ser cazatalentos de la zona oeste con base en Parker Falls. ¿En serio? Sí. ¿Sabes que tengo buen ojo? Y el tráfico es mucho mejor aquí que allí. Puedo establecer mi propio horario, así que... ¿Así qué? Así que he pensado que como el entrenador de Wesley se jubila, solicitaré su puesto. ¡Eso es estupendo! No hay mucha privacidad en este pueblo. Bueno, parece que tu público te adora. Creo que te aplauden a ti. Es lo que tu madre debió hacer por ti. Y en serio siento mucho que no lo haya hecho, Cristian. ¡Lo siento! No hay mucha privacidad en este pueblo. No hay mucha privacidad en este pueblo. ¡Bravo, pareja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, pareja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!